La cuestión importante es, ¿dónde está el PSOE? ¿Se alegra el PSOE de nuestro dolor? ¿Se alegra el PSOE, se siente satisfecho que hayan sentenciado a mi hermana y a sus compañeros a 12 y 13 años de cárcel? ¿Se siente orgulloso de los golpes de la violenta policía dio a las personas que pacíficamente queríamos y pretendíamos matar? Señorías, señorías, por favor. Señorías, por favor. Ruego silencio. Señor Sánchez, el PSOE ha sido cómplice de todo esto y ha sido cómplice de la gran mentira sobre la violencia en Cataluña. Y ante esto, ante toda la rabia que me genera la injusticia y la mentira, ¿cree que me importa la gobernabilidad de una España que tiene a mi hermana y a mi gobierno en la cárcel y en el exilio? Señorías, señora Bassa, tiene que terminar, por favor. Señorías, señorías, por favor. Ruego silencio. Personalmente, y digo personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España. Señorías, 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 por favor. Ruego silencio. Señor García Egea, por favor. La indignación me haría votar un no a un PSOE cómplice en la represión de nuestro pueblo y en la criminalización de la protesta y de nuestra juventud. Pero sabe, señor Sánchez, cuando visito al puto cristal, a Dolós, Carma, Uriol y Raúl, siempre me sonríen a mi rabia. Y me recuerdan que nosotros creemos en el diálogo y que queremos construir una república catalana independiente desde la cordialidad con España. Señora Bassa, tiene que terminar, por favor. Y tienen razón. Porque nosotros creemos en la paz y en la palabra frente a la violencia y el odio. Porque nosotros no somos como ellos. Señora Vázquez. Señora Vázquez, por favor. La presidencia.